Madre adora, 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 profunda Encontraste el baño Si, y muy bien, muchas gracias, eh De nada, hija de... Oiga, nomás me queda una duda ¿Por qué se mueve tanto la taza del water? No, hija, no se mueve ¿Cómo no? Y de nomás llegué, me senté, le apreté el botón Y empezó a moverse derecha, izquierda, derecha, izquierda Dios guarde la hora profunda ¿Qué? ¿Ya bautizaste mi lavadora con tu pipí? ¿Bautizaste? ¿Pero qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Cuáles tacos te van a quedar re bien y no te van a engordar? ¿Tacos que no me van a engordar me van a entrar bien? ¿Cuáles? Los tacos de millar ¡Ya! 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 Bájale de volumen al ratio y me vas a dar uno ¡Órale! A mí también dame uno pero sin salsa borracha ¡Salsa borracha! ¡No, no, no! ¡No le digan salsa borracha! ¡No, no, no! ¡Esa tiene borracha! ¡La salsa! ¡La salsa! ¡Sí! ¡Ahora ya! ¡Espérenme tantito! ¡No manches! ¡Miren nada más qué vieja va ahí! ¿Adónde? 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 Este, anda, oiga jóvenes Aquí están sus tacos ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien, muy bien! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¡Aquí está! ¡Oye! Pero este taco tiene moscas ¡Y tú aquí decir que están en guerra contra las moscas! ¡Ay, pero ya perdimos! La guerra, sí Oye, mi reina, ¿de qué tacos más tienes en el menú? Tengo unos que son tacos a la Sabrina ¿A la Sabrina? ¿Cómo son tacos a la Sabrina? Con harta pechuga y plástico Pero espérate, pero espérate También tengo otros que son tacos a la Carmen Salinas Ah, sí, de tacos a la Carmen Salinas ¿Y esos cómo son? Con harta huevos Amor, carmelina Y también le pones salsa borracha A ver, dame unos 10 de Carmen Salinas ¿Qué dices? Tú dijiste, barra, romperle los hijos Pero dame unos 10 con salsa borracha ¿Con qué salsa borracha, no? Sí, sí ¿Querían sus tacos? No manches, miren cómo le están pegando a ese pobrecito chavo No, pobrecito chavo No, 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 hombre, pobrecito, 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 pobrecito ¿Cómo son esos chicos? ¿Cómo son esos chicos? ¿Cómo son? Pues de harta panza, pero sin chile Miren? ¡Miren! ¡Miren! ¡Se está robando ese carro! ¡Cómo es posible! ¡Salud! Gracias. Ay, perdón, pero aquí está su agüita. Oiga, ¿sí se robaron del carro o no se robaron del carro? Ay, con el gramo sí, nos vamos a regresar. ¡Suscríbete al canal!